Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 492 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Sujal. Ella llama a Seher y la invita a cenar a su casa para darle la bienvenida a su nuevo vecindario. Seher le responde, me encantaría pero tengo visita en mi casa. Yusuf y Yaman han venido a cenar, estamos todos juntos. Sujal se pone muy molesta y le dice, por favor no me malinterpretes pero ¿crees que eso es correcto? Te has divorciado y él viene inmediatamente a ti. Seher le responde, lo sé, pero esta es la forma más correcta de acostumbrar a Yusuf. Sujal le responde, Yusuf se acostumbrará o estás buscando una excusa para ti. Seher le responde, sí, tal vez estoy buscando excusas, me divorcié porque quería hacer lo correcto, pero me siento bien ahora y no he estado así en mucho tiempo. Justo en ese momento Yaman pasa por los pasillos de la casa y se queda escuchando la conversación de Seher por accidente. Ella le dice, me siento feliz ahora y quiero estar más cerca de él. ¿Debería sentirme culpable por mis sentimientos? No lo creo. A Yaman le agrada escuchar eso y Sujal le responde tratando de fingir su molestia. Lo decía por tu bien pero tú sabes mejor que te sienta bien, pero ten cuidado, me quedaré preocupada por ti hasta que nos encontremos de nuevo. Seher le responde, está bien, nos vemos pronto. Sujal corta la llamada y se dice llena de ira. Si esto continúa, destruirá todo, no puedo permitirlo. Por otra parte, a Duyú le dan de alta y Ali se encarga de cuidarla en casa con ayuda de Semra y Yasemin. Ali le dice luego de darle su medicamento, me hace muy feliz el hecho de que ya no somos solo compañeros de trabajo, al menos cuando estemos solos. Duyú se siente apenada y le responde, ¿no estás cansado? Será mejor que te vayas a descansar, yo estaré bien. Ali le responde, la única salida, la única cura para mí eres tú. Además, estoy gravemente enfermo de ti. De repente, la sultana entra a la habitación y les dice, wow wow, ¿de qué estás hablando, hijo? Te deseo una rápida recuperación. Ali trata de fingir que realmente está enfermo y le dice, me molesta un poco la garganta, Duyú y yo estamos hablando de eso. La sultana sonríe y finge no haber escuchado nada. Ella le desea pronta recuperación a Duyú. Al mismo tiempo, Yasemin entra a la cocina donde está Semra con la intención de acercarse a ella y le pregunta, ¿quieres que te ayude? Semra la ignora y Yasemin trata de ayudarla de todos modos. Semra le pide que se detenga y dice que la deje sola, ella sola se encargará de la dieta de Duyú. Yasemin se pone triste por su persistente rechazo y Semra le dice, ojalá también te hubiera entristecido la forma en que nos engañaste. Ahora, Semra, vete por favor, no quiero verte. En ese momento, la sultana entra a la cocina y al escuchar a Semra le pregunta, ¿mi querida niña hizo algo mal? Semra le responde, te diré qué fue lo que hizo, ya no puedo contener este veneno dentro. Yasemin solo guarda silencio y se va para su habitación muy afligida. Entretanto, Seher pone la mesa y Yusuf se va a lavar las manos muy contento de estar en casa de su tía. Yaman se acerca a Seher y le pregunta, ¿cómo te sientes? Teniendo presente su conversación con Nazli. Seher le responde, muy bien, dijiste que era el principio, me preguntaba si era cierto o no, pero ahora yo también lo siento y lo creo. Yaman sonríe y le alegra mucho saber eso. Minutos después, Yusuf le dice a Seher, tu comida estaba deliciosa tía, me encanta la comida que preparas. Yaman les dice, a mí me pasa lo mismo, tu tía es la mejor cocinera del mundo. Seher sonríe y Yusuf le pregunta, ¿siempre cocinarás para nosotros, verdad tía? Seher le responde, si comes cada uno de mis platos de esta manera, siempre cocinaré para ti. Yaman le responde, ni siquiera nos dimos cuenta de que había pasado tiempo, ya es hora de dormir, pequeño, toma tus cosas para irnos. Seher se entristece ya que no quiere que se vayan y Yusuf le responde, claro que no tío, ha llegado el momento de un cuento de hadas. Yusuf saca un libro de su maleta y le dice a Seher, por favor tía, léeme esto, amo mucho este libro de cuentos. Yaman le responde, tu tía te lo podrá leer mañana, debemos irnos, ya está muy cansada. Seher le responde muy entusiasmada, no, no estoy cansada, por supuesto que te leeré un libro mi pequeño y también podemos dormir juntos si tú quieres y si tu tío lo permite. Yaman le responde, por supuesto, Yusuf les dice, estaré encantado de dormir contigo tía. Seher lee el cuento de hadas y todos los disfrutan. Luego de un momento Seher se dice, es bueno tenerlos aquí. Y todos pasan la noche en su casa, muy gusto de estar juntos nuevamente. Regresamos a Duyiu, ella está en su habitación y Yasemin entra a llevarle un vaso de agua. Ella le pregunta, ¿estás bien? Duyiu le responde, sí, estoy mucho mejor en casa, pero tú no te ves tan bien. Desde que salimos del hospital te he notado triste, ¿es por mi madre? A veces ella se enoja y sabe comportarse agresivamente. No te lo tomes a pecho. Yasemin solo guarda silencio y Duyiu le da un fuerte abrazo mientras le dice, no me gusta verte triste, lo sabes, ¿verdad? Justo en ese momento Semra entra a la habitación y se disgusta al ver a Yasemin abrazando a su hermana, ya que por su culpa estuvo a punto de morir. Semra le pregunta, ¿qué estás haciendo? Levántate. Duyiu le pregunta muy confundida, ¿qué haces mamá? Semra le responde, tienes una herida de operación, debes cuidarte, por eso digo esto. Yasemin les dice tratando de ocultar su tristeza, tengo cosas que hacer en mi habitación, mejor me retiraré. A Duyiu le extraña la actitud de su madre y le dice, sé que estás cansada y has pasado por momentos difíciles, pero ¿por qué deberías descargar tu ira con Yasemin? Semra le responde, está bien, ya, olvídalo. Semra se va para la cocina y Duyiu se queda muy confundida. Minutos después, Duyiu escucha a su madre discutiendo con Yasemin hasta que ella se va de la casa. Duyiu baja rápidamente a la sala y le pregunta a su madre, ¿qué está pasando? ¿Yasemin se fue? Escuche la puerta. Semra quiere evitar que Duyiu se entere de la verdad y le miente diciéndole que Yasemin se molestó porque le llamé la atención por estar hablando con sus viejos amigos. Cuando le dije que no podía salir, se enojó y se fue. Duyiu le responde muy disgustada, justo cuando ella se acostumbra a nosotras. ¿Te vuelves a enfadar con ella? No puedo permitirlo, iré a buscarla. Al mismo tiempo, Yasemin está caminando por las calles muy devastada y se dice, mi mamá ya no me soporta. Por mi culpa, mi hermana estuvo a punto de morir. Ella jamás me perdonará, mi madre tiene la razón. Yasemin cruza la calle y de repente se tropieza. Ella cae al piso y está a punto de ser atropellada, pero afortunadamente Duyiu llega y la ayuda a levantarse rápidamente. Ella la aparta de la calle y ambas se ponen a llorar desconsoladamente por la tragedia que acabaron de evitar. Duyiu le dice, ya estoy aquí cariño, no temas. Yasemin se llena de valor y le dice, hermana, tengo algo que decirte. El capítulo termina con Yaman. Él no puede conciliar el sueño y se va para la habitación de Seher para comprobar que esté bien. Él entra a su habitación y se queda mirándola muy complacido. Él se recuesta a su lado y Seher se despierta. Ella sigue fingiendo estar dormida y Yaman la abraza inconscientemente mientras le dice, no soporto más la distancia entre los dos. Está siendo cada vez más difícil para mí. Seher lo toma de la mano y finge seguir dormida, pero en realidad está apreciando mucho su compañía al igual que Yaman. Yusuf también se despierta y al ir al cuarto de su tía se da cuenta que sus tíos están durmiendo juntos. Él se llena de alegría y se dice, Dios ha escuchado mis oraciones, mis tíos se aman mucho y muy pronto estarán juntos de nuevo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.